Cielo arriba, viejo fui, camino a la pura, me voy a cantar. Flores de los solares, bailan las cholitas en carnaval. Flores de los solares, bailan las cholitas en carnaval. Flores de los solares, bailan las cholitas en carnaval. Flores de los solares, bailan las cholitas en carnaval. Flores de los solares, bailan las cholitas en carnaval. Ejeñita, ¿quién te vio? La tuna triste te vuelve a querer Mi pera se va al aire Y en el aire llora su padecer Mi pera se va al aire Y en el aire llora su padecer De muy lleno volveré Los dólares son, se han vuelto a quedar Se quemaran tus ojos Samba enamorada de carna Se quemaran tus ojos Samba enamorada de carna La linda de albaca Niña llorando, ¿dónde estará? La frase que va nombrando Son claridad Vuelva a la sabajevia Ya mi caballito no vuelve más